Ok, hoy vamos a continuar trabajando con Ness. Vamos a ver lo último de Ness, en este caso ya vimos cómo crear variables y utilizar selectores de forma anidada, de una forma estructurada y jerárquica que lo hace ver mucho mejor. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es utilizar otro de los componentes de Ness que es bastante importante, que se llaman Mixings. Los Mixings me permiten generar a partir de ciertas variables reglas específicas. En este caso podemos generar lo que serían las grillas de 12 columnas de forma automática sin necesidad de estar definiendo una por una. ¿Se acuerdan que antes usábamos y creábamos las reglas para móviles, para dispositivos de tabletas, para escritorio y para extra grandes? Teníamos que ir uno por uno y definiendo las bases y los prefijos de cada uno de ellos. En este caso pues podemos ir haciéndolo un poquito distinto y vamos a ver cómo podemos incorporar Responsive Design con Ness de forma sencilla. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es unos elementos de pricing, o sea los precios. Vamos a poner algunas formas de tarjetita, htps, solo estoy escribiendo el pic zoom, fotos, plica id, pongámosle un 300, no me acuerdo cuáles son, y vamos a ponerle 300 de ancho por 200 píxeles de alto. Vamos a ponerle pricing. Luego de eso vamos a ponerle un div class es igual a price tag. Y vamos a ponerle el precio. Y podemos ponerle un hipervínculo. Y a cart. Y agregar. O comprar. Ese va a ser mi elemento base. Tener tres. Con tres suficientes para irlo manipulando. Ok. Eso lo vemos aquí. Ahí tenemos el card heading, las tarjetas que están hacia abajo. Muy mal, muy feas, por cierto. Ahora vamos a ir agregando de forma bonito. Para que vaya quedando bien con toda la página. Vimos ahí que tenemos un container. Entonces vamos a ir agregando. En este caso sería en el de. Main. Podríamos ponerlo. Tenemos body. Tenemos main.container. Y ahí le vamos a establecer un valor que sería un. Max width. De 1024 pixeles. No, ese no. Vamos a ponerle un padding. Solamente. De un rem. Por los momentos. Ahorita no vamos a hacer mucho más. Ahí ya queda separado de eso. Continuando entonces vamos a agregar componentes. Y en este caso vamos a agregarle los componentes para las grillas. Ok. En este caso yo necesito. Y lo que se queremos con las tarjetas que sean algo responsive. Vamos a hacer las tarjetas de forma que me puedan permitir. En dispositivos móviles. Tenerlo uno arriba de abajo del otro. En tabletas tener solo dos. Y en de escritorio más grande. Tener los tres y centrados en la pantalla. Entonces vamos a venir. Voy a hacer el resto para trabajarlo. Yo voy a trabajar primero con pricing. Ok. Pongámosle un background color. De un. Vamos a poner un light. Ok. Lighten. El color sería. Arroba. Primary. Background color. En un 70%. Y vamos a ponerle. Ya de un solo que sea. Un display flex. Y de forma predeterminada. Vamos a definirle que va a ser. Un. Flex direction column. Que se vaya de arriba para abajo. Ok. Eso no nos va a cambiar mucho. Creo que me hace falta. Algo aquí. Compose. Compose. No. Ahí está bien. Compose. Touchless. no raro es que el pricing no me lo está agarrando o mucho entonces ok entonces ahí tenemos el background color y cada uno de los elementos está uno arriba abajo del otro eso es algo que si queríamos y que establecía adecuadamente ok ahora que sucede aquí vamos a empezar a utilizar variables un poquito más complejas ok en este caso lo que voy a tener es una variable tipo objeto que es una variable tipo objeto es una variable por así decirlo que me tiene llaves customizado con valores específicos que yo puedo mandar a llamar en este caso yo le voy a decir que voy a tener una variable llamada break resolutions esta variable yo lo voy a definir elementos como tablet serían a 720 píxeles voy a tener desktop a 1025 píxeles voy a tener widescreen a 1300 píxeles y ultra wide que son esos megas monitores que ahora hay de 200 píxeles 2000 píxeles ok que son estas medidas estas medidas simplemente son tamaños de dispositivos y lo que no está aquí es dispositivo móvil recordemos que siempre manejamos siempre estamos manejando mobile first es decir vamos a diseñar primero para móvil y después vamos a ir extendiendo para dispositivos móviles entonces basando en esos todos estos elementos que están ahorita es para dispositivos móviles ahora ocupo establecer media queries entonces por cada elemento yo puedo establecer un media query interno y le digo de esta forma media mean width y aquí es donde puedo usar la variable break resolution y utilizo la llave correspondiente en este caso para tablet y adentro pues puedo empezar a definir todas las reglas específicas del valor entonces en este caso para pricing como tal aquí le pondríamos entonces flex direction y aquí le ponemos row para que sea diferente flex vamos a ponerle wrap que si hay un wrap y vamos a poner flex justify perdón este es justify content solamente aquí le vamos a poner que lo justifique en el centro y vamos a ponerle un gap de un rem ok así tenemos el media para dispositivos móviles y aquí tenemos para el siguiente sería desktop el row siempre lo vamos a manejar justify content center está bien gap está bien lo único que le vamos a poner un max width de 1024 bueno ahí podríamos poner el break resolution de desktop el gap siempre de un rem y aplicamos un margin auto ok entonces aquí lo que estamos haciendo una variable tipo objeto estoy haciendo referencia a un elemento dentro de una variable pregunta hasta aquí uy tengo un problema acá break resolution dice que no lo agarró no lo escribí bien y ahora sí ahí está si se fijan tengo un máximo de elementos luego ahí está haciendo el wrapping y está funcionando bien ok ok vamos a ponerlo en modo de emulación para ir viéndolo ese es un escritorio bueno ultra wide vamos a poner un laptop ok y ahí están viendo las tres tarjetitas muy mal diseñadas por cierto ya la vamos a corregir pero están las tres puestas ok si lo reducimos a una tableta me tiene que aparecer uno en medio eso estamos bien aquí tenemos algo que no está funcionando bien vamos a corregir ese este navbar después otra clase de un manchancecito y la tableta pues ahí está solo dos elementos que pueden encontrarse internamente en cada uno ok entonces estamos bien con nuestro nuestro elementos ahora vamos a trabajar con las tarjetitas en específico tenemos la clase card entonces vamos a definirla ok aquí le vamos a poner que va a tener un width y vamos a establecer 320 pixeles ok que vamos a hacer en el pricing vamos a poner acá justify content center también este ya no lo ocuparíamos acá y eso es para que el dispositivo móvil quede en medio pero este ocupa tener un width del 100 viewport width si el problema es este navbar ahí por eso se ve así ahí estamos bien el card tenemos el width 320 pixeles vamos a poner el background color va a ser blanco vamos a ponerle un box shadow ya de un solo de 3 pixeles 3 pixeles 7 pixeles y secondary background color dark vamos a ponerlo en tableta para que se vaya viendo mejor ok ahí ya está agarrando valores bien raros 320 es muy grande por lo visto 280 ahí estamos bien vamos a poner el h3 internamente one size 1.5 rem text align center y vamos a ponerle un order button para que se mire abajo de un pixel solid y secondary background color ok ahí está bien quitémosle el margen que el margen está feo y vamos a ponerle un padding button de ok ahí está bien si se fijan ahí está el card heading vamos a ponerle padding a todos los lados para que no quede cortito luego tenemos el image que eso es fácil width 100% height estamos pidiendo que sea en este caso 160 pixeles object fit cover object position center center entonces ahí la imagen nos queda justo en el punto donde corresponde vamos a primero el precio y el botón deberíamos ponerle un valor ahí hasta ahí como vamos estimados vamos a poner el laptop para que se mire más grande ok agreguémosle al pricing tag un padding arriba un rem si un rem 0.5 rem y cuando ya llegue a tableta padding un rem completo ok así queda luego de eso tenemos de la imagen el div que es el price tag para eso aquí vamos a ponerle un position relative aquí tenemos el price tag ok ok vamos a ponerle position absolute bottom 0.5 rem right 0.5 rem display flex justify content center align items center background color secondary color y color secondary text color a ver como nos queda está bien vamos a tener que ponerle de card un min height de si son 280 420 pixeles para que se alarga lo tenemos abajo padding arriba de dos rem y un rem a los lados si se mira grandecito font way bold font size 1.25 ok como lo van viendo hola está escribiendo un poquito rápido 0.8 rem aquí estoy agregando para un párrafo text align justify y vamos a agregarle aquí unos párrafos pequeños de descripción y los vamos a pegar en todos que se tiene no me gusta ok, mejor ok, y ahora solo nos falta el botoncito de comprar que lo podemos poner un poquito más abajo como lo ven ahora hay algo bien interesante con esto, con el card heading y el este elemento que podemos ir agregando de forma sencilla por ejemplo en este caso en el card de forma normal cuando es dispositivo móvil podemos dejarlo que esté el encabezado, la imagen, la descripción el comprar y el tag ok, lo único que vamos a tener que agregar porque ya estoy viendo que está medio feito un gap aquí de un rem para que me lo separe ok, ese es el gap de ahí en medio ok, y en este caso el justify content center no me ayuda aquí sería align items porque es column porque es column y aquí justify content center y align items vamos a ponerle flex start ok, entonces ahí ya se mira un poquito más en medio las tarjetitas del cuadrado morado tabletas pues ya se ve mejor ahí solo nos falta ese botón comprar arreglarlo y trabajarlo con ese botón es algo bien interesante porque yo puedo crear ahora otro elemento dentro de los mixings que es algo bastante interesante yo puedo establecer un mixing como que si fuera una clase por ejemplo aquí pongo a darle default button y en el default button yo puedo darle ciertos establecidos por ejemplo text text decoration none ya puedo definir que el padding arriba va a ser 0.8 rem y a los lados va a ser un rem en específico también le puedo decir de que el display tendría que ser pongámosle flex justify content vamos a ponerlo center y align items center así queda centrado dentro del padding no importando los elementos que estén internos al botón el color ya podemos definirle que va a ser en este caso primary background color perdón ese es el background color y el color va a ser primary text color vamos a ponerle un box shadow de dos pixeles no siempre es un pixel un pixel tres pixeles y aquí primary background color dark para que quede entonces ahorita no está aplicado a ninguno de estos pero si ustedes observan aquí yo puedo darle al add class add class perdón add cart es el el elemento verdad y en add cart lo que voy a hacer es mandar a llamar ese mixing lo único que este mixing lo tengo que definir antes de importarlos ok entonces default button lo voy a mandar a llamar como que si fuera una función y esto se le conoce como un mixing o sea que add cart va a usar todas las reglas de default button y ahí lo tenemos ok ese price tag entonces a ver como lo hacemos para que no se miren así quitémosle el el min height y pongámosle entonces que el price tag no va a estar en el button sino que en el top a unos cuatro rims el price tag está muy grande el padding ok bajémosle a 3.5 ya está ok y tenemos una serie de tarjetitas ahí simples y sencillas preguntas hasta ese punto aquí lo interesante era cómo trabajar con el mixing para hacer de que el botón quede ahí abajo hola están sí ingeniero fíjense que yo tenía una pregunta ajá fíjense que bueno anoche descargué el repositorio de github pero al momento de abrir la página no está tirando los estilos como la está abriendo con el live server no le va a funcionar ah ok bueno ahí está dentro de la respuesta sí recuerde que en este caso ustedes tienen que como este es un webbonder que estamos usando con vite recuerden que tiene que correr npm run dev para que corra ok ok gracias y seguido de esto utilizar el live server no 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 el npm run dev ya de un solo corre el programa entonces vamos a hacer algo aquí vamos a terminar el día de hoy mañana vamos a hacer la parte de las funciones con parámetros ahorita mandamos a llamar un mixing que ese es uno de los propósitos finales ok ahorita vamos a escribir que es algo bien importante siempre en todo repositorio voy a escribir un archivo llamado readme.md ok la mayoría de los repositorios tiene esto este readme.md es simplemente un metalinguaje se llama markup language markdown language perdón md y me permite escribir eh texto con un formato basado en una sintaxis algo sencilla un numeral cabezado 1 dos numerales encabezado 2 tres numerales encabezado 3 entre cada elemento de texto hay que dejar un enter un espacio para que ya lo agarre adecuadamente entonces en este caso vamos a poner eh instrucciones vamos a ponerle devx instructions entonces primero requerimientos requerimientos y aquí ponemos guiones para poner los elementos aquí no js 18x o superior visual studio code y eso es todo lo que me ocupa ok install una vez clonado lo único que tienen que hacer es npm install primero tiene que estar dentro de la carpeta y después vamos a poner running dev server npm run dev eso va a correr el servidor running build para ejecutarlo npm run build y enter con esto ustedes pueden ya de un solo correrlo solo tienen que tener instalado no js 18x vamos a ponerle aquí en grande lts siempre long term support una vez teniendo instalado no js x simplemente clonan el el repositorio y dentro de la carpeta clonada correr npm install ok como se visualiza esto esto se visualiza más o menos de esta forma voy a cerrar aquí para que tengamos un poquito más de espacio ok entonces aquí está devx instruction requerimientos no js install clonado repositorio y ahí sale npm install running dev server npm run dev y npm run build para construir normalmente eso se dejan estos son los elementos ahí específicos y bueno así es como se corre cerrando el paréntesis entonces en componentless haciendo ya resumen ya vimos varias cosas interesantes uno usamos una variable tipo objeto en less es decir podemos contener dentro de una variable diferentes llaves con diferentes valores ok esto nos puede servir muchísimo para varios elementos por ejemplo también yo puedo definir el prefijo que quiero utilizar en el caso de las grías que lo vamos a usar vamos a poner break prefix y a este break prefix le vamos a decir ok para tablet va a ser md para desktop va a ser large para widescreen va a ser extra large y para ultra wide hacer y vamos a poner mobile también small ok entonces así yo puedo hacer break prefix ir recorriendo por cada uno de estos elementos y agregarlo entonces mañana vamos a hacer un sistema de grillas de 12 de 12 columnas básico algo simple algo sencillo y vamos a ponerle parámetros y guardas ok y vamos a hacer un mixing recursivo para poder realizar cuál va a ser el resultado con pocas líneas de código yo voy a tener todo el esquema de columnas que yo puedo utilizar para un sistema de grillas de 12 columnas que eso es necesario preguntas adicionales que tengan esto terminamos hoy que eso es necesario y porque está d